Hola familia youtubera, ¿qué tal estáis? Pues como veis en el titulito de aquí abajo, hoy os traigo un haul de Primor Tengo por aquí la caja, os la voy a enseñar A ver si puedo con ella Aquí tenéis la super caja de Primor De unas cositas que me pedí, que me llegaron justamente ahora un par de días Y digo, pues les voy a grabar para crearles ansias vivas Y que pequen, que pequen mucho Así que nada, si queréis saber con las cositas que he picado yo Tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Pues bien, vamos a empezar Lo primero de todo, la facturita Y aquí pone alimentos envasados 10 céntimos Hostia, no sé si será que me han cobrado las chucherías Pero vaya, sería muy fuerte No sé, ya puede ser Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar con el haul Y lo primero que os voy a enseñar va a ser Este kit de brochas de la marca Technic La verdad que lo vi y dije me voy a hacer con él La verdad que tengo muchísimas brochas Pero soy una fanática de las brochas también Yo tengo un vicio entre paletas, entre labiales, entre coloretes y todo lo que sea Maquillaje es mi vicio Pues como veis, sería así Voy a sacar las brochas para deciros que tal son Y como siempre, todos los precios os irán apareciendo por aquí abajito La verdad que viene súper bien precintado Eso sí, viene súper bien precintado Os voy a enseñar bien las brochitas Ya que las voy a sacar de aquí dentro Las lavaré Mira O sea que, mirad Estas son las brochas A ver, que es que vienen súper encajadas ahora Dos Perdonad por el ruido Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Trae ocho brochitas Trae Tres de contorno Tres Y cinco de ojos Vale Esto lo dejo para allá adentro ya Trae Estas de aquí Que hay cinco Que son de ojos La verdad que el pelo Está muy bien Pesan también Se nota que son de buena calidad Estas serían de ojos Para las sombritas Esta más plana Pues para hacer la línea del agua con sombra O para estirar el eyeliner La verdad que están súper bien Y no sé Me gusta mucho como es el mango Y luego trae Estas tres de rostro Que esta puede ser pues para el colorete Y esta sí Pues no sé Para el iluminador Y esta también para el iluminador O para hacer el contorno Y mirad que bonitas son Me gustan muchísimo Continuamos con otra cosita Me pedí Este kit de IGA Revolution El Galactic Galactic Dreams Que la verdad que trae Mogollón de cosas Y me súper encantó Y os voy a enseñar Todo lo que trae Esto es Papel Protector Vale Me lo voy a poner así Para que me vean mejor Y lo primero Que voy a sacar Que yo ya lo abrí Para ver si estaba todo bien Lo primero Que os saco Como os iba diciendo Trae estos Cinco labiales Me había entrado un ataque de tos Que he tenido que parar el vídeo Hasta en el vídeo Salgo tosiendo Pero ese trozo lo cortaré Y bueno Los voy a swatchear Así veis Que tal son Y la verdad que es que Están súper chulos Son súper bonitos A ver Vale Todo viene súper bien Precintado Como a mi me gusta Vale El primero sería este Que este de aquí Es el estelar No sé si lo podréis Estar viendo Y lo vamos a swatchear Ay que bonito Mirad que bonito queda Es precioso Este es el estelar Luego Este de aquí azulito Sería el galaxy Vamos a abrirlo Y también lo vamos a swatchear Son preciosos La verdad Dejadme que os coloque Así que no sé si me estaréis viendo bien Este es el azul Wow Que bonito Mirad Este es precioso También El azul Me encanta Me encantan Este de aquí sería El Cosmo Que este seguro Que debe ser una pasada De bonito La verdad que Ay Como cuesta abrir Como cuesta abrir esto Este es el Cosmo Como os he dicho Vamos a aplicarlo Que bonito Me encanta Uy El Cosmo Vamos con el Nebula La verdad que este kit Que me pedí de IGA Revolution Trae mogollón de cosas Y la verdad Que merece muchísimo la pena Si queréis tener un detallito Si queréis tener un detallito Ahora que vienen las fiestas La verdad que es un regalo Que está súper bien La verdad que está genial Vamos a ver Vamos a swatchear Vamos a swatchear Este también es muy Muy bonito el Nebula y por último vamos con el Meteor que este debe ser una pasada de bonito también y como no tengo uñas apenas pues más malo de abrir todavía a ver el vídeo va a ser más largo de la cuenta por estar abriendo esto así, más rápido y el último este es muy bonito también me gusta mucho y este sería el Meteor que también es muy, muy pero que muy bonito el Meteor y estos serían los 5 labiales me voy a quitar los swatches y vamos a continuar que no quiero que el vídeo se haga muy largo luego luego que más trae por aquí trae 3 iluminadores también trae estos 3 iluminadores el Gold Star el Super Star y el Star Struck y luego y luego trae también dos paletas la Unicorns Hair y la Angel Hair trae dos coloretes sí, dos coloretes el Triple Bucket Blusher el Blushing Hair y el Goldest of Love que esto es un iluminador y trae algo más no, ya no trae nada más y la verdad que me pareció súper interesante vamos a abrir los iluminadores para ver qué tal están que madre mía de bonitos son bonitos 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 pero súper súper bonitos me encantan vamos con el con el Star of the Show bueno el Star Struck que yo ya me equivoco ay el packaging es precioso mirad qué bonito es lo vamos a swachear también mirad qué bonito vamos a swachearlo ay Dios esto debe ser una pasada voy a quitar un poco la humedad de la toallita mirad se me ha quedado la mano de purpurina a tope wow qué bonito mirad ¿veis qué bonito es? ¿lo veis o no? madre mía si es precioso me encanta pues este sería el Star Struck vamos con el Gold Star menos mal que esto se abre más rápido el Gold Star que tiene que ser precioso también por aquí es que quiero ir tan rápido quiero ir tan rápido que no doy abasto Gold Star uh madre mía qué bonito mirad esto está de sombra Dios qué preciosidad mirad mirad qué bonito es el Gold Star madre mía es precioso y vamos con el Super Star con el Super Star vamos con el Super Star a ver este este también tiene que ser bonito bonito y hay una paleta de aquí que yo no sé si la tengo repetida o no ahora lo sabré cuando la abra y deciros que todos los productos son cruelty free no testan animales y eso a mí me encanta muchísimo me encanta muchísimo que no testen animales y aquí tenéis el Super Star Flipping mamma mía qué bonito mirad vaya pasada wow madre mía creo que he hecho una buena compra no me arrepiento de haberme pedido este kit con tantas cositas súper chulas vamos a ver los los iluminadores este iluminador de aquí que la verdad que trae cuatro iluminadores joder es que está súper bien y este es el God Godess of Love y esto debe ser una pasada también si es que la verdad que I Heart Revolution está súper guay y tiene cosas de maquillaje tan cucas que este en forma de corazón mirad qué bonito es este supongo que será un pelín más sutil y lo voy a poner aquí no sé si lo estaréis apreciando pero este es más sutil como yo digo y vamos con el colorete el Blushing Heart que también tiene que ser bien bien bonito y aquí pone Pechikken Heart vamos a abrirlo a ver qué tal este se me resiste este se me resiste y aquí ya tenéis el colorete y sería este de aquí voy a cogerlo todo junto para ver qué tal es veis lo cojo todo junto uy qué bonito y sería este tono de aquí es así como un marroncito y me gusta mucho yo no sé si lo estaréis apreciando pero es una pasada mirad lo cojo con el dedo la verdad que es súper súper bonito bueno y como voy a hacer maquillaje seguramente que haga un vídeo que lo pruebe todo que pruebe las paletas haga algún maquillaje y así pues también os doy mi opinión y vamos con las dos paletitas que trae que trae la Angel Hair que sería esta de aquí que esto viene súper precintado que lo tendría que haber abierto antes y así no alargar tanto el asuntillo pero vale esto veo que se abre bien trae esta de aquí no la quiero swatchear porque no sé si la tengo vale creo que esta no la tengo pero no estoy del todo segura entonces prefiero no meterle el dedo por si las moscas y luego os enseño la de unicornio esta de aquí la unicorns hair esta creo que la tengo creo creo porque tengo tantas que yo no sé todas las que tengo tampoco me parece que no la tengo me parece que no pero por si las moscas no los swatcheo porque por ejemplo si las tengo repetidas o algo pues las puedo meter en un sorteo o para regalar pero vaya juraría que no si no las tengo vais a tener look vais a tener look con la angel y con la unicorn y probando tanto el colorete los iluminadores los labiales vale luego de revolution también me pedí esta de aquí bueno yo no sé si esta venía de regalo que es la forever dynamic que esta sí que es verdad que no la tengo la voy a sacar de aquí y vamos a swatchearla vamos a meterle el dedete para ver que tal es y la verdad que es una cucada un poco mala de abrir pero bueno ya está abierta y bueno aquí en el papel venía con los nombres aquí vienen los nombres no sé si lo podréis estar apreciando y bueno la primera se llama Oral Ambient Rare Charmed Dove Blue Shed Dusk y Dachel y la verdad que es bonita a más no poder es súper bonita súper flexible y todo me gusta mucho y trae un espejito que no está nada mal y la vamos a swatchear voy a swatchear las primeras cuatro de arriba y las primeras ay que se me traba la lengua a ver aclárate Marina que es que estás en babia tía estás en babia sí estoy en babia la primera fila y la segunda vamos a swatchear la primera esta blanquita que esta veo que debe servir más para para sellar lo que es el párpado y la rosita mirad estas serían las cuatro de arriba la más blanquita no se aprecia tanto porque esto esta sería más para sellar el párpado cuando nos ponemos una prebase y vamos con la fila de abajo esta estas tienen mejor cinta ya la fila de abajo me parece que me gusta más y vamos a mirar mirar que pasada la fila de abajo es una pasada y esta de aquí madre mía como pigmenta madre mía la verdad que os recomiendo esta paletita y la verdad que está súper bien porque tiene para hacer looks variados tiene sombritas para hacer looks que están bien hasta para llevarla en el bolso o si vas a una comida o te vas de viaje o tal está súper bien y con revolution ya voy a terminar me pedí este colorete de aquí de fresa que hacía muchísimo que lo quería pero nunca me lo pedía nunca decía va me lo voy a pedir y cuando hice el pedido dije ah si pues tiene que ser mío y me lo pedí a ver que le quité la pegatina sabéis que que yo las cajas son muy bonitas pero yo las cajas no las guardo porque si no me vuelvo loca sería este de aquí y bueno esto es pues un colorete con shimmer con purpurina da pena tocarlo pero lo vamos a tocar voy a coger de la fresita mirar madre mía hasta de sombra de ojos y luego voy a coger de alrededor alrededor y ahora lo voy a coger todo mezclado una pena porque voy a manchar la fresita y todo mezclando quedaría así mirar que bonito me gusta mucho tiene una pigmentación brutal y está súper bien y para terminar bueno me quedan dos cositas solo una cosita no es maquillaje una cosita no es maquillaje vale y lo siguiente que me pedí fue esta colonia de aquí de escada la escada candy love edición limitada y la verdad que esto huele me la puse ayer a la que me llegó y esto huele madre mía se quedó mi casa con una olor a esta colonia mirar el packaging es precioso y se abre así y no me voy a poner porque es que esto huele de maravilla huele súper bien os la recomiendo me la cogí porque estaba rebajada y dije así pues me la pillo y ya por último y no menos importante que si me seguís en instagram seguro que habréis visto a mi madre que tiene un calendario de essence pues si ella tiene uno y yo tengo otro y no puede ser más bonito o sea no puede ser más bonito y se llama home for christmas y ya por último y no menos importante me pedí este jabón de manos mouse gel de manos de the fruit company que pone vuelves a mi coco loco ya os diré que tal yo siempre me pedía el de fresa y nata pero me apetecía cambiar de aroma y nada hasta aquí el vídeo de mi pedido de primor ya sabéis si os ha gustado el vídeo tan solo me tenéis que regalar un dedito arriba o suscribiros por aquí abajito a mi canal que es totalmente gratuito recordar activar la campanita de notificación para que youtube os avise cuando subo vídeo decirme que es lo que más os ha gustado del haul y nada que ya voy así de rápido porque ya está a punto de acabarse la batería de la cámara y nada lo que os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra os quiero familia mua 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 mua